Música Aquí tratando de seguir la huella de 100 DC Que andan como máquinas, todos Música 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 Y es la trocha por el que nos llevó el mono, un lugar espectacular Con árboles caídos Un sendero muy hermoso Verdaderamente en medio del bosque Buna brome a walk, lefty mark, young gog Anu regular, mi say dem hardly ready Demi a new type a artillery We a bus, anu Tom and Jerry How du blue a hit you with a airstrike Demi not bat, like me air nikes It's a real sight, yeah Steady aim with precision Make the vision be a clear sight Better go get your a face right Dem boy, demi not fire ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!